Hola, bienvenidos al canal asociado a Aitoring.com. Hoy les voy a enseñar cómo ustedes pueden compartir internet desde su Galaxy J7. Así que si quieren un amigo que necesita que ustedes le compartan su red, pues lo podrán hacer muy fácil. Lo primero que debes hacer es ingresar a la opción de ajustes. Una vez ingresamos, buscamos la opción conexiones. En conexiones, debes dirigirte a la opción conexión compartida y modem. Una vez estás aquí, lo que debes hacer es activar la conexión compartida. Le decimos que queremos desactivar la Wi-Fi para continuar. Una vez activado este botón, lo podríamos configurar. Ya tu amigo, tu compañero, podrá acceder a tu red compartida. Y así, tú podrás modificar la contraseña para que sea mucho más fácil ingresar a tu red. Si quieres cambiar la contraseña, generas un número mucho más sencillo. Le das guardar y así mismo, será mucho más sencillo compartirle esa información a tu compañero. Listo, espero que haya sido súper fácil poder compartir internet a sus amigos. Así que si les ha gustado este video, los invito a comentarnos en nuestra caja inferior y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Adicional, también mirarnos nuestra tarjeta para que nos sigas y no te pierdas de ninguno de nuestros dudos. Nos vemos en una próxima ocasión.